Música Hoy 27 de julio del año 2012 Nos encontramos en la plaza principal del distrito de Bocicachi Por acá estamos apreciando todos los días de la gran confiesta Internacionales en la iglesia de Parma Música 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 fueron las melodías de la Gran Orquesta Internacionales Tarumas de Tarma de los hermanos Anglas Espinosa hoy 27 de julio del año 2012 aquí en la plaza principal del distrito de Guayucachi